Bruselas y Londres intentan suavizar tensiones antes de iniciar las negociaciones sobre el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, ha recibido este jueves en Downing Street al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Es su primer encuentro desde la activación del proceso de salida del Reino Unido de la UE. Un encuentro que tiene lugar tan solo un día después de que el Parlamento Europeo aprobará las líneas rojas para las futuras discusiones con el Reino Unido y que levantaron ampollas entre algunos políticos británicos como el siempre polémico Nigel Farage. Sobre Gibraltar, fuente de las últimas tensiones, Theresa May ha asegurado que buscará el mejor acuerdo para el enclave tras el Brexit y que no habrá ninguna negociación sobre su soberanía sin el consentimiento de sus ciudadanos.